Muchas gracias Quiero, quiero disculparme de alguna forma por tener una oportunidad de estar esta noche Tener la oportunidad de esta noche poder estar con ustedes como siempre Como siempre he deseado estar Pero esta noche es una noche un poco diferente para mí Y yo quisiera que entendiera que básicamente de alguna forma Me aprecia para mí es lo más importante porque en realidad el poder de tener cariño a todos ustedes es lo más que... Y yo quisiera que me ayudaran esta misma noche Con todo mi grupo de músicos y toda la gente esta noche para hacerle una noche divertida, una noche bonita Porque la vida es divertida y la vida es bonita y hay que disfrutarla al tiempo que la tengamos Por eso yo quiero enseñarles a todos y cada uno de ustedes que están aquí esta noche Mucha felicidad y que compartan todo lo que tengan con la gente que quieren No mañana sino hoy Y que siempre tengan algo que dar a otra persona porque lo más bonito que tenemos Es el amor, es el cariño Muchas gracias Gracias ¡Bien! ¡Jajaja! Mi corazón Mi corazón Mi corazón Usted piensa que más Lleva en mayo sobre invierno Que pensaste lo que tendrás ¿. Outes el eran qué no y no y si no se no sí es antes de él mi placer mi dolor un césar te he sido pura lo ha sido todo para mí algo pronto ternura la parte del amor quisiera ser la enredadera que sube por el fin de seda de ver de tu pasión amarte en el cielo amarte en el amor a fuego lento amarte en el amor que quererte dulcemente y de su vez esta pensamiento que poco a poco fue a fuego lento hasta el cielo amarte en el amor amarte en el amor amarte siempre amarte jugando amarte amarte am Dé장님